La solidaridad se hace presente en Sevilla y la provincia este fin de semana. El Banco de Alimentos de la Ciudad ha puesto en marcha un año más, una de las grandes recogidas de alimentos que hacen cada año. En esta ocasión habrá incluso una partida que irá destinada a los danificados de la Dana. Más de 4.000 voluntarios en unas 500 puntos de Sevilla y la provincia trabajan sin descanso en esta iniciativa solidaria. Buenas tardes, ¿qué tal están? Un fin de semana lleno de solidaridad que dará paso a una nueva semana en la que celebramos y alzamos la voz en el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Por el 25 de noviembre las instituciones han presentado diferentes campañas que ponen la voz en mujeres víctimas de violencia de género, con un recuerdo siempre muy especial para las que ya no están. Enseguida vemos estas campañas, pero antes repasamos la actualidad. Este viernes ha comenzado la decimoctava edición de la Feria Provincial de Mujeres Empresarias. La Diputación de Sevilla lleva 18 años promocionando esta feria que resulta el marco perfecto para abordar las formas de reducir la brecha de género en el territorio. Hoy hablamos de música y en esta ocasión nos centramos en aquellas personas que se dedican a la creación y reparación de instrumentos. Precisamente por ello visitamos el taller de Luthier Frasco Rivero para conocer de cerca este oficio. Y en los deportes el Real Betis Balompié prepara la próxima jornada liguera ante el Valencia con la baja importante de Pablo Fornals que estará ausente por lesión. Por otro lado en el Sevilla Fútbol Club también preparan el próximo duelo de la Liga que tendrá lugar el próximo sábado a las 4 y cuarto ante el Rayo Vallecano. La Fundación Banco de Alimentos de Sevilla ha comenzado este mismo viernes la gran recogida. Este año remarcarán la necesidad de contar con 7.000 toneladas de alimentos anuales la cantidad necesaria para ayudar a todas las familias necesitadas de la provincia. Más de 500 puntos en toda la provincia han puesto en marcha este viernes la gran recogida de alimentos. ¿Me gustaría contribuir con la ganación? La Fundación Banco de Alimentos de Sevilla cuenta con casi 5.000 voluntarios que se repartirán por los diferentes establecimientos. Pues esperamos una recogida mayor que en años anteriores por digamos la mayor concienciación social o el impacto que ha tenido la dana en Valencia. Los voluntarios están totalmente volcados y algunos aseguran que tienen sus motivos. Quizás porque la vida te pone en situaciones que te hacen ver que esto es realmente lo importante. Como siempre lo más necesario... Leche, aceite, caldo, arroz y legumbres. Este año con un nuevo sistema de donación... Uno es la entrega física de alimentos y la otra modalidad es la donación económica que para nosotros es fundamental, es muy importante porque lo que nos permite es adquirir aquellos alimentos de los que somos más deficitarios, que por lo que sea no nos hayan entrado en la entrega física y nos permite adquirirlos. Eso sí recalcan que ellos no reciben el dinero en euros, sino en una cantidad para canjear por alimentos. El sistema funciona de manera que la tienda nos comunica la cantidad en euros que se ha recaudado y nosotros intercambiamos alimentos hasta el límite de esa cantidad económica. Aunque algunos siguen prefiriendo la donación de toda la vida. En cuanto a la entrega física son en torno, en Sevilla y provincia, en torno a 300 toneladas de alimentos aproximadamente. La gran recogida estará este viernes y sábado a las puertas de los supermercados tras estos petos azules, los más concienciados. Ayudamos, pero realmente también ayuda a la vida. Esto es una forma de vivir realmente. Un simple gesto que podría ayudar a miles de familias. Bajo el lema Alimenta la Esperanza, esta campaña pide la colaboración de Sevilla para alcanzar las 7.000 toneladas de alimentos anuales que la provincia necesita. Y en cuanto a movilidad en la ciudad, el portavoz del Partido Socialista de Sevilla, Antonio Muñoz, ha pedido un pleno extraordinario para reclamar tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno Central que aceleren los proyectos de la red de metro. En primer lugar, porque el alcalde está excesivamente cómodo con la herencia que está gestionando en estos momentos de la obra de la línea 3. Es necesaria una actitud mucho más proactiva. Y en segundo lugar, os vamos a solicitar a la Junta de Andalucía que amplíe los horarios de la línea 1, de la línea existente. Es una demanda de estudiantes y de trabajadores, y tanto por la mañana como por la noche. Y en segundo lugar, ya lo he dicho, hay que agilizar, hay que acelerar, hay que culminar la redacción del tramo sur de la línea 3 que llega a Bellavista. Y hay que culminar la redacción del proyecto de la conexión con Sevilla Este. El Partido Popular de Sevilla, con motivo de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ha celebrado un acto simbólico en el Monumento a la Tolerancia. En esta misma cita se ha recordado a las víctimas por violencia de género y se ha remarcado la importancia para visibilizar esta lacra social. El Muelle de la Sal ha acogido el acto que ha organizado el Partido Popular de Sevilla para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En este mismo acto, la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Olga Carrión, ha lanzado un mensaje para visibilizar de forma eficaz esta problemática. Necesitamos trasladar a esas mujeres que están en sus casas sin dar el paso y denunciar que la sociedad las apoya. El mensaje que tiene que llegarles es que no están solas, es que estamos aquí. De las nueve víctimas que desgraciadamente han sido asesinadas en el 2024, solo una tenía denuncias previas, solo una teníamos constancia, las administraciones, cada una con sus competencias, que estaban siendo víctimas de violencia de género. Asimismo, el presidente del PP en Sevilla, Ricardo Sánchez, ha recordado las estadísticas que deja a su paso esta lacra social. Este año en España un total de 40 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, nueve de ellas en Andalucía. No podemos olvidar que cada asesinato supone un drama familiar en el que en muchos casos deja huérfanos, niños y niñas a los que la sin razón y la violencia extrema les arrebata de la forma más terrible a sus madres. Además, Sánchez ha subrayado que la violencia de género no es un problema de las mujeres, es un problema de la sociedad. Ha remarcado que por ello se debe seguir trabajando, aunando los esfuerzos en educación y concienciación. También el Partido Socialista de la Ciudad ha presentado este viernes la campaña con motivo de este día, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En ella se pone el acento en la conmemoración del 20 aniversario de la Ley Integral contra la Violencia de Género del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, lo que supuso un hito para el país. Con el horizonte puesto en 2025, han aprovechado el 25 del 20 del 25 para establecer 25 razones por las que acabar con la violencia de género. El secretario de organización, Rafael Recio, ha hecho un llamamiento a los sevillanos para que participen en la manifestación del 25N y para que exijan al gobierno andaluz, dicen, que no se ponga de perfil ante la violencia de género. También ha estado la secretaria de Igualdad, Rosario Andujar. Como veis, mensajes que utilizan nuestros hijos para comunicarse en ese mundo y evidentemente no nos olvidamos de ninguno de los temas principales, como es también la violencia vicaria, en ese daño que se quiere hacer a los hijos para dañar a la mujer. Evidentemente no nos olvidamos de las redes sociales, porque es un nuevo canal de comunicación que hoy por hoy se está haciendo muchísimo daño a esa juventud. La ley de violencia de género se diseñó no solo como un marco jurídico, también la ley de violencia de género lo que perseguía ser es una herramienta educativa y preventiva para abordar las raíces de esta violencia. Desgraciadamente también esos propósitos, algunos pretenden hacerlos tambalear desde ese revisionismo ideológico. Por ello, los socialistas sevillanos, las socialistas sevillanas, el próximo lunes, como decía al principio, vamos a recordar que esta causa no ha terminado. Las cooperativas agroalimentarias de Andalucía organizan Dial Cops, un foro de periodistas para analizar los desafíos del olivar. En esta campaña se va a producir el doble de aceite que en los últimos años, gracias a las lluvias de la última dana. Esta es la previsión de las cooperativas que producen más del 60% de nuestro aceite. Hoy se han reunido en Sevilla y han anunciado además que esperan que a partir del mes que viene los precios comiencen a bajar. En esta campaña se espera una producción de 1,3 millones de toneladas de aceituna. Las cooperativas son un referente en servicio y calidad que según las empresas andaluzas, difícilmente pueden hacer la competencia los países emergentes, pero que llegará y serán las cooperativas las que defenderán a sus productores. Digo que las cooperativas son el modelo que garantiza que los agricultores puedan seguir produciendo aceituna de mesa en el futuro. No hay ningún industrial que no haga negocios con las cooperativas. Por cercanía, por saber hacer, por seguridad alimentaria, por trazabilidad. Por todos esos motivos, las cooperativas son referentes. Las cooperativas tienen más del 50% de la producción de aceituna de mesa de España. Hemos pasado dos años que la sequía que hemos tenido ha tenido efectos devastadores en el sector, en el sentido de que la caída de producción ha sido importantísima. Afortunadamente, hemos tenido unas lluvias que nos han salvado la cosecha. En octubre, en noviembre, pues llevábamos tiempo, años ya, que no teníamos otoño. Este año hemos tenido otoño. Para la aceituna de mesa ha sido fundamental porque ha salvado la campaña. Después de las lluvias, pues se reinició otra vez la campaña y ha sido lo que ha permitido que pueda haber aceituna disponible para la industria y para el mercado. Y con el aceite de oliva, pues ha pasado lo mismo. Se ha salvado la cosecha. Este viernes ha comenzado la decimoctava edición de la Feria Provincial de Mujeres Empresarias. La Diputación de Sevilla lleva 18 años promocionando esta feria que resulta el marco perfecto para abordar las formas de reducir la brecha de género en el territorio. Un evento que también ofrece un espacio para el diálogo, la formación y el empoderamiento de las mujeres, que son motores económicos de sus pueblos. Con esta carta comunicaba Manu Sánchez que no podrá dar el pregón de cabalgata 2025 el próximo 11 de diciembre. Así lo comunicaba también el Ateneo de Sevilla en un comunicado. El nuevo pregonero será Jesús Corral Zambruno, director artístico de la cabalgata de Reyes Magos de Sevilla. El humorista Manu Sánchez publicaba estas palabras tras conocer que deberá pasar por quirófano en estos días dentro del proceso oncológico que está padeciendo, asegurando que no podrá estar recuperado para la fecha del pregón. También ha indicado en esta misiva que se siente muy privilegiado por esta designación por parte del Ateneo y explica cómo ha vivido estos meses de preparación. Además, se ofrece como pregonero de la cabalgada del próximo año, 2026. El mundo entero celebra hoy el Día de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Cientos de conciertos y actividades relacionadas con el mundo de la música se realizan hoy en la ciudad para celebrar este día tan señalado. Pero, ¿por qué Santa Cecilia, la patrona de los músicos? Te lo contamos. La música es un lenguaje universal y del alma que es capaz de despertar emociones, sensaciones y recuerdos únicos. La música puede ser de cualquier cultura, país y en cualquier idioma, pero aún así es capaz de ponernos alegres o tristes o de hacernos llorar o bailar. Cada 22 de noviembre se celebra el Día de los Músicos por su patrona Santa Cecilia, la figura servido de inspiración en el mundo de la música y el arte desde hace siglos. Su día de conmemoración está marcado por conciertos, festivales y celebraciones en su honor, donde músicos de todas las edades y estilos recuerdan su legado. La asociación de Santa Cecilia con la música proviene principalmente de su historia de devoción y la idea de que la música puede ser una forma de expresión espiritual y conexión divina. Esta relación se hizo más popular en la Edad Media cuando los músicos comenzaron a verla como una protectora y figura inspirada en su arte. Aunque no se sabe si Cecilia tocaba algún instrumento, la iconografía medieval y renacentista comenzó a representarla tocando el órgano, un símbolo de armonía y devoción. Esta tradición sigue hasta hoy y su imagen es un emblema entre músicos, compositores y cantantes. Queremos celebrar el Día de la Música conociendo sonidos e historias, como es el caso de David Diaral, un joven sevillano artista flamenco que lleva una carrera meteórica. Hoy viene a presentar su segundo disco y a celebrar con 101 el Día de la Música. Alejandro Vila, cuéntanos. Si hay algún sonido que caracteriza a Sevilla, ese es precisamente el de la guitarra. Por ello no se nos ocurría mejor manera que celebrar el Día de la Música conociendo un poco más a un artista que está dando la vuelta al mundo y que está siendo conocido en el panorama musical con su guitarra. David Diaral, muy buena. Muy buena. Veo que vienes muy bien acompañado, ¿no? Estando con la guitarra está uno siempre bien acompañado. ¿Qué significa para ti la guitarra? Porque te acompaña a todos lados, ¿verdad? Pues la verdad que yo creo que es parte de mí. En el momento de que a lo mejor viajo, rara vez que viajo sin la guitarra, la verdad sea dicha, me siento que me falta algo. David Diaral es un guitarrista que empezó a tocar desde bien pequeño, ¿no? Queremos conocer un poco tu historia. ¿Cómo empezaste a tocar la guitarra? Formalmente ya estudié, digamos, con una disciplina a la edad de 10 años, 10-11 años. Desde niño, pues sí, estaba la guitarra en mi casa y demás, pero formalmente a partir de esa edad. David, acabas de presentar hace poquito tu último disco, ¿no? Cuéntanos un poco acerca de Callejón del Arte, ¿puede ser que se llame? Es así. Cuéntanos un poco acerca de este proyecto, qué es lo que ofrece. Callejón del Arte es mi segundo trabajo discográfico como solista. Y bueno, lo que podemos encontrar en él es un repertorio de guitarra flamenca, composiciones mías, dentro de los palos del flamenco. Y bueno, es un acercamiento a la búsqueda de mi propio sonido, ¿no? Dentro de la guitarra. ¿Y cómo me planteo esto? Pues, a la hora de agarrar ciertos elementos con los que me siento identificado y me gustaría que la persona que se para a escucharme que me pueda identificar con ellos y son a lo mejor elementos como el trémolo, los arrastrados, los armónicos. Por ahí un poco va la historia ahora mismo de la edad que tengo. En la Bienal estuviste muy presente y sabemos que tocaste, que tocaste al público. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue esa experiencia? Pues la verdad que ha sido una viena muy bonita en la que pude tocar en la gala inaugural, en homenaje al maestro Paco de Lucía, con todos mis referentes, con el maestro Antonio Canales y también una cita que lo que hablábamos antes que tenía con mucha ilusión y con muchas ganas era el presentar mi disco ahí porque ya tocar en Sevilla ya tiene ese punto, esa cosita de magia, pero que además sea presentando una obra nueva tuya, un estreno, pues la verdad que contento, agradecido y feliz. Claro, nos cuentas que tocar en Sevilla pues siempre es especial para ti pero no es el único sitio donde estás tocando, estás viajando a varios países incluso te acabas de recibir un premio hace muy poquito, ¿no? Sí, el pasado sábado con motivo del Día del Flamenco se otorgaban los premios internacionales de Manolo Sanluga, de flamenco y la verdad que recibirlo al lado de maestros que son para mí maestros como Pepe Bichuela, José de la Tomasa, Mariquillas, Chano Domínguez, la verdad que eso era una alegría muy grande estar ahí. No dejamos de hablar de música y en esta ocasión para centrarnos en aquellas personas que se dedican a la creación y reparación de instrumentos. Precisamente por ello visitamos el taller del Luthier Franco Rivero para conocer de cerca ese oficio. Alberto Romero está con él. A todo el mundo le gusta la música pero realmente muchas veces no nos planteamos cómo se reparan y cómo se construyen los instrumentos que escuchamos en nuestras canciones favoritas. Hoy estamos en el taller del Luthier Franco Rivero. Franco, no sé si nos puedes comentar un poquito cuál es tu día a día y a qué te dedicas. Pues básicamente yo me dedico a la reparación y construcción de instrumentos musicales tanto contemporáneos como antiguos. Básicamente yo entro en esta profesión porque tengo la pulsión de crear, de construir. Después el mercado va por donde quiere y prácticamente yo vivo más de la reparación que de la construcción lo cual nos obice para que yo esté a diario construyendo cosas. Quiero que hables un poquito de dónde lo aprendiste de tu maestro y un poquito de tus inicios. Pues yo me crió en un pueblo donde como digo yo la tienda de música era una juguetería que nos vendía las cuerdas y demás y que había poca cultura del instrumento musical. Entonces en ese entorno yo soy el chaval que le repara los instrumentos a sus amigos y con el tiempo eso se convierte en una máxima en mi vida, en algo continuo. Yo me dedicaba a otras cosas, yo me busqué mi vida con otros trabajos y con otras profesiones y llego un día que descubro la Escuela Malagueña de Lutería a cargo de José Ángel Chacón que además es fundador por ejemplo de la Escuela de Artesanos de Gelbe aquí también la fundó este hombre. Yo ya la encuentro allí en Málaga y quiero informarme y entonces allí me aceptan y aprendo a construir guitarras españolas, guitarra clásica y el cuarteto de cuerda y ese es el cambio de paradigma en mi vida que hace que yo abandone todas las demás profesiones y me dedique en exclusividad a lo que siempre me ha gustado que son los instrumentos musicales y la música. Si entramos en tu taller queremos también ver qué estás haciendo ahora mismo, qué tiene en tus manos ahora mismo reparando, arreglando, creando y quiero que nos comentes exactamente esta pieza que está grabando nuestro compañero que le voy a pedir el plano incluso ¿qué es? Esta pieza es una guitarra de Salón que es una réplica de una de un malagueño que es José Martínez de 1814 y esta es una guitarra que para mí tiene un puntito especial porque es parecida y del mismo autor de la guitarra que se llevó Fernando Sol cuando se fue de España por afrancesado por aquella época se llevó una guitarrita de Salón y esta pues se puede decir que es una réplica del mismo autor de una guitarra que tiene que ser muy similar a la que él llevó. Vamos ya con la información cofrade y es que la hermandad de la Candelaria ha inaugurado en la Cámara de Comercio la exposición conmemorativa de la Virgen de la Candelaria con motivo del centenario de la Dolorosa La muestra estará abierta al público hasta el próximo 7 de diciembre y ofrece un recorrido histórico que justifica la importancia de la Virgen de la Candelaria de esta cofradía del Marte Santo en el ámbito cofrade y cultural de la ciudad En la exposición encontramos fotografías de la ciudad de los años 30 una reproducción en vivo del escultor de la Virgen y una recreación sensorial de los jardines de Murillo además del patrimonio y ajuar de la Virgen de la Candelaria Y este viernes ha fallecido José Pérez Leal conocido popularmente como el Sacri célebre saetero de la Semana Santa de Sevilla también llegó a ser sacristán de la parroquia de los Dolores del Cerro del Águila siendo su diminutivo su nombre artístico su talento lo llevó a traspasar fronteras llegando a cantar incluso en Italia todo comenzó en la Hermandad de las Aguas donde cada lunes santo interpretaba saetas a la salida y entrada de la cofradía la misa se celebrará este sábado a las 11 y media de la mañana en la parroquia San Juan Pablo II de Montequinto Vamos ya con la información deportiva el Real Betis prepara la próxima jornada liguera ante el Valencia con la importante baja de Pablo Fornals que estará ausente por lesión El Real Betis ha completado su última sesión de entrenamiento antes de viajar a Valencia ciudad en la que jugará su próximo choque liguero precisamente ante el Valencia Club de Fútbol en esa última sesión no ha estado Pablo Fornals que acumula dos entrenamientos sin ejercitarse con el resto de sus compañeros y que además será baja asegurada tal y como ha confirmado Manuel Pellegrini en rueda de prensa a quien sí se ha podido ver en la ciudad deportiva ha sido a Isco que continúa entrenándose en solitario en el gimnasio y dando pasos hacia adelante en su recuperación con el objetivo de paliar esas bajas que tiene Manuel Pellegrini en su equipo Mateo Flores y Carlos Guirao han vuelto a ejercitarse con los mayores al igual que Oscar Masqué y Miguel Cuevas dos juveniles que Pellegrini ha confirmado no entrarán en la convocatoria el técnico chileno ha aprovechado la rueda de prensa previa al encuentro ante el Valencia para analizar el choque y para confirmar que será un partido en el que las emociones estarán a flor de piel después de la dana sufrida en el Levante Español todo este parón por normalidad los que han estado aquí los seleccionados han ido a su selección y los lesionados se siguen se siguen recuperando pero yo veo al grupo fuerte intentando ir a buscar los tres puntos ante un rival que en su casa ha sido siempre complicado y en el Sevilla Fútbol Club también preparan el próximo duelo de la Liga que tendrá lugar el próximo sábado a las 4 y cuarto de la tarde ante el Rayo Vallecano el equipo dirigido por García Pimienta se ha ejercitado esta mañana con la baja de Nianzú de cuya lesión informó el club a través de un parte médico más allá del central francés Idumbo y Eyuque siguen haciendo trabajo individual al igual que Orhan Nilan al que se ha podido ver hoy entrenando en el solitario sobre el césped de la ciudad deportiva las novedades en positivo han sido las de Goudel y Montiel que han vuelto a entrenar después de jugar con sus elecciones el técnico catalán del Sevilla ha analizado la situación de su equipo en rueda de prensa y también ha aprovechado para alabar a Jesús Navas no hay ninguna excusa vamos a presentar un equipo más que competitivo el domingo contra el Rayo un partido muy exigente delante de nuestra afición que sabemos que está descontenta por lo que sucedió el otro día ahí en Leganés y que sepan que nos vamos a dejar el alma para que se sientan orgullosos de nosotros y vamos a pelear cada balón y ser fieles a este escudo que llevamos y que estoy convencido que desde la unión vamos a conseguir lo más importante que es lo que digo que se sientan orgullosos de nosotros y pelear para conseguir tres puntos importantísimos que estaremos todavía en la jornada 14 y quedará mucho que el siguiente partido también es en casa pero que es muy lejos y que es el próximo y es el partido más importante que tenemos porque es el siguiente y como digo no vamos a poner ninguna excusa porque el equipo que presentaremos más la gente que tenemos en el banquillo seguro que va a estar preparada para ayudar al equipo nosotros estamos ayudándole acompañándole en estos últimos meses de su vida futbolística está haciendo un esfuerzo porque sabéis el problema que tiene en la cadera intenta entrenar siempre que puede genera buen ambiente genera buen rollo ayer fue su cumpleaños nos trajo a todos una caja de tomates de los palacios para que lo tuviéramos presente o sea más detallista no puede ser estamos todos encantados y acompañándole en este proceso de final de carrera y que se merece que sea por todo lo alto y que se merece el tiempo para este sábado 23 de noviembre en sevilla presenta cielos nubosos de nubes altas brumas matinales con probables nieblas en la sierra norte temperaturas máximas hasta los 22 grados y mínimas de 12 vientos flojos de componente este aumentando a moderados y girando a componente sur por la mañana en el entorno de sierra sur la música es un lenguaje universal y del alma que es capaz de despertar emociones sensaciones y recuerdos únicos es capaz de ponernos alegres o tristes o de hacernos llorar o bailar es por eso que hoy queremos celebrar contigo el día de los músicos el día de santa cecilia hace unos momentos teníamos una entrevista muy especial con el guitarrista David de Aral pero no lo habíamos escuchado tocar la guitarra un sonido tradicional y muy arraigado en nuestra tierra como es la guitarra flamenca con el que nos despedimos por hoy recuerden que siguen informados a través de nuestras redes sociales y nuestra web 101tvsevilla.es donde además podrán disfrutar de toda nuestra programación gracias por elegirnos feliz fin de semana ¡Gracias!